El día de hoy es un día muy importante para la salud de Sinaloa, porque hoy anunciamos otro de los grandes eventos que Sinaloa ha sido sede en este tema. Hace poco fuimos sedes del Consejo Nacional de Salud, donde los 32 secretarios de salud y los tres directores de las grandes instituciones de México se reunieron en la ciudad de Culiacán para diseñar políticas de salud para nuestro país. Hoy, gracias a la intervención del señor gobernador María López Valdés y a las gestiones que se han hecho en el tema de la salud, Sinaloa vuelve a ser sede de un gran evento de talla nacional, incluso latinoamericano. Sinaloa, queremos anunciarles que en la ciudad de Culiacán, el día 26 al 29 de agosto, se llevará a cabo la 22ª reunión nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud. Un gran evento donde la participación de los alcaldes a nivel nacional en el tema de la salud juega un papel muy importante y es aquí en Culiacán donde se tomarán las nuevas políticas en el tema de la salud municipal. Decirles que para Culiacán, para nosotros, es un honor que nuestro municipio sea sede de un evento de talla nacional y latinoamericano por primera vez en la historia. Agradecemos obviamente mucho a la Red Mexicana de Municipios por la Salud, en especial al doctor Ernesto Echeverría y, como ya lo dije anteriormente, a mi amigo el doctor Eleno Quiñones, por haber hecho posible que Culiacán sea sede de un evento de esta importancia, sobre todo en el tema de la salud. Recibir a más de mil invitados y recibir a cerca de 300 alcaldes en nuestro municipio, la verdad es un honor, porque también este evento nos va a dar la oportunidad de que nosotros como municipios, como municipio, aportemos algunos programas exitosos que estamos llevando a cabo aquí en nuestra ciudad, para que sean escuchados por los otros alcaldes y también nosotros escuchar qué se está haciendo en otros municipios en el tema de la salud, qué experiencias están teniendo y qué resultados, sobre todo, para nosotros también ponerlos en práctica. Es un evento que va a durar cuatro días, que la inauguración es el 27 de agosto a las 12 del mediodía, donde contaremos con la presencia del señor gobernador, nuestro amigo licenciado Mario López Valdés, que esto también es una deferencia para él, porque el gobernador Mario López Valdés le ha dado un impulso importante al tema de la salud y también estará la secretaria de salud del gobierno federal, la doctora Mercedes Juan.